La República Dominicana es uno de los destinos turísticos más diversos del Caribe. Entre los tesoros que ofrece al viajero, están las calles de sus pueblos y ciudades llenas de historia y actividad. Su capital, Santo Domingo de Guzmán, fue fundada en 1496 por Bartolomé Colón, llevando el título de Ciudad Primada de América. Durante el siglo XVI, de ella partían las expediciones para la conquista del Nuevo Mundo. El pasado colonial de la ciudad se mantiene vivo en su zona más antigua, a orillas del río Osama, la llamada Ciudad Colonial. Es un conjunto de calles cuyo trazado une tres principales plazas, la Plaza España, el Parque Colón y el Parque Duarte. De entorno ecléctico, en ella se mezcla el aire medieval tardío del Alcázar de Colón, la Fortaleza Osama, o el hoy Museo de las Casas Reales, con la única edificación de estilo gótico de las Américas, la Catedral de la Ciudad. Las zonas de la Ciudad Colonial y Santa Bárbara albergan numerosos monumentos históricos, museos, bares y restaurantes, así como tiendas de souvenirs y antigüedades y centros de la vida cultural. La calle El Conde, de uso peatonal, ofrece escenas únicas para el lente del turista y desemboca en el Parque Independencia, donde se encuentra el mausoleo de los padres de la patria, Duarte, Sánchez y Mella. En varios puntos puede verse los restos de la muralla que protegía la ciudad de corsarios y piratas. El turista puede caminar por la zona conocida como Ciudad Nueva y llegar hasta el Malecón, donde los capitaleños disfrutan el aire marino en las plazas de Guivia y Juan Barón. Hacia el oeste se extiende la zona residencial de Gascue, que se inicia a partir del área del Palacio Presidencial, con sus casas de arquitectura tropical de los 40 y 50, escenarios descritos en las páginas de la Fiesta del Chivo del novelista Mario Vargas Llosa. En esta zona se ubican tanto el Palacio de Bellas Artes como el Complejo de la Plaza de la Cultura, importantes centros del arte dominicano. Al dejar Gascue se ve una ciudad en expansión tanto horizontal como vertical en las elegantes zonas de Bellavista, Naco, Tiantini, Serrayés, con amplias avenidas con centros comerciales cada vez mayores y arquitectura donde priman el cristal y el acero que coronan la ciudad más poblada del Caribe. En el centro de la República Dominicana domina el Valle del Cibao, la segunda ciudad del país, Santiago de los Caballeros, fundada en 1495. Con una rica historia y gastronomía ligada a su vida ganadera, tabacalera y azucarera, la ciudad conoció el esplendor a mediados del siglo XVI, del que quedan como testigos los edificios neoclásicos y de estilo victoriano, que forman patrimonio urbano. No deja de llamar la atención del visitante el imponente monumento a la guerra de restauración, desde el cual ofrece una impresionante vista del valle y de la ciudad. Cercana a Santiago se encuentra La Vega, ciudad conocida por su carnaval y que alberga uno de los principales santuarios católicos del país en el Santo Cerro, lugar donde se cuenta, en medio de un enfrentamiento entre los conquistadores y los indígenas, se produjo una aparición de la Virgen de las Mercedes, que según la leyenda, desvió las flechas de los taínos salvándole la vida a los españoles. En la zona norte se destaca Puerto Plata, que fuera uno de los principales puertos del país durante el auge azucarero y tabacalero de entre fines del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial. En sus calles se encuentran algunas de las más abundantes muestras de la arquitectura victoriana en el Caribe Insular. Su bahía está dominada por la Fortaleza de San Felipe, actual museo histórico y punto de partida del malecón que bordea la ciudad. Otras poblaciones de interés son Higüey, donde se alza la Basílica de Nuestra Señora de la Alta Gracia, patrona de la nación y el polo turístico más importante de la República Dominicana. La Romana, que posee una recreación de un poblado medieval y un anfiteatro griego construidos en 1976, y donde se han presentado, entre otros, artistas como Fran Sinatra, Julio Iglesias, Stim y Alejandro Sanz. San Juan de la Maguana, en el centro mismo de la isla, con un rico pasado precolombino. Y Monte Cristi, con su emblemático reloj, y que llegó a ser una de las ciudades más importantes del país de principios del siglo XIX. Así, la República Dominicana, con la magia y la tradición que engalanan las calles de sus pueblos pintorescos y ciudades históricas, es, en el próximo año, el viaje lleno de descubrimientos que usted y su familia desea realizar.